Producción, sí están bien los partidos, porque yo estoy viendo unas madrizas que nos están poniendo. Pues igual tienen que jugar tarde o temprano. Híjole, los Houston Texans contra los Arizona Cardinals, volvemos, yo creo que aquí nadie va a diferir conmigo a lo que se mencionó en el duelo de Detroit, día de campo para Kyler Murray, día de campo para los cardenales, se les adelantó el día de acción de gracias, los texanos están compitiendo con Detroit por ser el peor equipo de la NFL. Partido sencillo, no me quiero alargar mucho, partido redondo para Cardinals. Vane. Sí, totalmente, creo que va a ser más que nada un partido para ver si llega a tantas yardas, si consigue tal marca, veremos justamente Murray cuántas yardas logra acumular en este partido, que bueno, creo que ya son más entre estadísticas y justamente estas líneas de apuestas más interesantes que el resultado en sí, Houston nada más le pican las costillas y no reacciona, entonces sí creo que un interesante momento para que Arizona, Arizona llegue de invicto todavía a casi media temporada, es una palomita para que mantenga. Es un hecho. Entonces, este, pues bueno, es muy interesante y prácticamente cumplir con este compromiso para ya pensar en una siguiente semana. Perfecto. Towi. Poco que agregar, Arizona definitivamente se va a dar el encuentro de manera, caminando de manera muy sencilla.